El monto de la deuda que deriva, como ustedes recordarán, de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de diciembre del año pasado que establecía cuál era el mecanismo de ajuste que se debía aplicar a la deuda en valores históricos de la provincia. Esa sentencia determinó que ese mecanismo de ajuste tenía que estar dado por lo que es la tasa pasiva, tasa de interés pasiva del Banco Central de la República Argentina. A partir de ese momento, por primera vez, la creencia de la provincia tiene un número firme. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces, como existía la controversia sobre cuál era ese mecanismo de actualización, nadie podía saber a ciencia cierta cuál era el monto. De manera que este mecanismo de actualización ha sido establecido por la Corte, no por ninguna de las partes, ni por la Nación, ni por la provincia de Santa Fe. Esa actualización arrojaba a noviembre del año pasado, al 30 de noviembre del año pasado, un monto, como ustedes pueden ver, de 132.630 millones de pesos. Ahora bien, ese es el monto de la liquidación que presentó la provincia de Santa Fe inmediatamente después de esa sentencia de la Corte, ante el Gobierno Nacional, o sea, para fines del año pasado. A partir de ahí se abre la instancia de conversación con el Gobierno Nacional para llevar adelante la modalidad de pago. Y transcurrieron algunos meses. Como consecuencia de eso, el Gobierno Provincial requirió a la Nación que la deuda que estaba establecida en noviembre se actualizara al 31 de mayo con el mismo coeficiente de actualización. Por lo tanto, la deuda al 31 de mayo es de 160.959 millones de pesos. A este monto corresponde detraer, netear recursos provenientes de un bono que la provincia de Santa Fe aceptó del Gobierno Nacional en el marco del consenso fiscal suscripto entre la Nación y la provincia de Santa Fe en el año 2017. Los recursos que percibió la provincia por ese bono son del orden de los 9.085 millones de pesos. Ese saldo de deuda que surge del monto total de la deuda determinada restando los servicios de ese bono que la provincia había recibido ajustado con la misma tasa que se ajusta el monto de la deuda total. Y ese es el monto, resulta en 151.873 millones de pesos. ¿En qué consiste la cartera de instrumentos que la provincia recibirá para el pago de la sentencia? Es una cartera que incluye títulos públicos y letras del Tesoro Nacional. Es importante resaltar que todos los instrumentos contienen cláusula de ajuste por SER, asegurando de este modo que el capital no se deprecie por efecto de la inflación. Los activos de plazo mayor al año pagan adicionalmente al SER una tasa de interés que según el plazo oscila entre el 1.45 y el 2.5%, dependiendo, como decía, del tipo de instrumento y del plazo. Todos los instrumentos son transferibles y cuentan con mercado. En los primeros dos años, la provincia va a cobrar 50.000 millones de pesos. O sea que en el 20% del tiempo va a cobrar 34% de la deuda. Ahora bien, si agregamos dos años más, en el 40% del tiempo va a cobrar 55% de la deuda. Y si agregamos seis años, va a cobrar 63% en el 60% del tiempo transcurrido. Prioriza un flujo anticipado de fondos. Y ese es el flujo que en definitiva no sólo va a percibir el gobierno provincial, sino que también, como ustedes saben, van a percibir los municipios y comunas de la provincia. Y la idea que nosotros tenemos y que ha dispuesto el gobernador es que obviamente los municipios y la comuna van a percibir en las mismas condiciones que la provincia los títulos y el flujo de fondos. 21.600 millones de pesos, a eso se le detrae lo que han percibido de coparticipación por el bono que les mencionaba. Y finalmente también, pero esto no es para todos los municipios, sino que es para un conjunto de 91 gobiernos locales, se detrae el anticipo para ejecución de obras. Eso da un monto de 18.477 millones de pesos que implicará el flujo de fondos para municipios y comunas. Todos los instrumentos ajustan por ser, aseguran el mantenimiento en términos reales de su capital y además devengan una tasa de interés. Todos los instrumentos son transferibles, aunque la lógica de la provincia no es vender los bonos, sino es cobrar el flujo de los bonos. Veo que hay muchos que están preocupados por la cotización. No es la preocupación de la provincia porque no necesita salir a venderlos porque no tiene ninguna urgencia para hacerlo. Es importante también destacar el destino de esos fondos. El destino de esos fondos está vinculado con algunas afectaciones que se plantearon en leyes de presupuesto de años anteriores y que se siguieron ratificando inclusive en la ley de presupuesto que está vigente este año. Y es la idea de que todos estos recursos tienen que estar orientados a financiar gastos de capital, es decir, básicamente inversión real directa o equipamiento, o bien puede estar destinado a cancelar financiamiento que haya sido obtenido para hacer gasto de capital.